Ay, yo, qué clase de camisa. No, Serra, qué clase de problema el loco. ¿Qué le pasa a la perra flaca esta? ¿Qué le pasa a este? Lo voy a oficiar. Mételo un toque. Deja la rutina, deja la rutina. Eso conmigo no camina. Deja la rutina, deja la rutina. Eso conmigo no camina. Deja la rutina, deja la rutina. Eso conmigo no camina. A la rutina. Eso conmigo no camina. Firma, pa' yo meterte un toque. Firma, pa' que no te equivoques. Firma, pa' que conmigo no te toques. Firma, date locura menor. Firma, diga mi hongo. Firma, repreí pongo. Firma, yo lo mongo. Firma, date locura menor. 2008, sacando chipa donde estamos. En la calle completa me la conozco. Me hice negro hermoso con un combito que está lleno el mongo. Y a ninguno de ustedes los conozco. Ni creo que tocan fondo. Ustedes están firmando de estar loco. Yo no paso más todos los fondos. No creo en tus escojos. No creo en ti, no creo en tus soncobios. Amigo, juega a esa gente, son tus novios. Firma, pa' yo meterte un toque. Firma, pa' que no te equivoques. Firma, pa' que conmigo no te toques. Firma, date locura menor. Firma, diga mi hongo. Firma, repreí pongo. Firma, repreí pongo. Firma, repreí pongo. Firma, date locura menor. Firma, te vamos calentar la timba. Firma, te vamos calentar el bolche. Firma, te vamos calentar la piel. Antes dije ya que no es que el niño en la frente. Tararí, 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 tarará. Salsa, brinca, da que rebote, salsa, brinca. Te meto un toque, firma, ay, metete un toque, firma. Pa' que no te equivoques, firma, pa' que conmigo no te toques, firma. No te locura menor, firma, 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 pa' que tú veas que te dejo tieso. De nuevo te metí en el contrapeso. El tío es ti y te monta la corona y en respuesta te maneja el carro. ¡Santo tú vas muerto o peco! Si te trago en la maleca. Meto la mocha, en el anfitri. Meto la mocha. Si te pongo por el parque. Meto la mocha. Meto la mocha y te quito tu bolcha. Te colo en el marejo. Meto la mocha. En el carnaval te vejo. Meto la mocha. Meto la mocha, en las piragüa. Meto la mocha. Que vengo por arriba y recogen la quimagua. Oye pepo, pepo, por eso, por eso. sean ustedes pajaros por la corona que yo lo voy a dar a este peso. Por eso PAMBO. Si te traen la mareca, meto la mocha. Yo veo el amfirre. Meto la mocha. Si te quedo por el parque. Meto la mocha. Meto la mocha y te quedo tus mochas. Te pongo en el marejo. Meto la mocha. Tienes canada este bejo. Meto la mocha. Te tomo la piragua. Meto la mocha. Pongo por arriba y recoger la quimagua. Oye, mira, tú sabes, guapería, guapería, que mira que... Yarini se afició, Dano se afició, que yo he se afició, el mozo se afició. Oye, tú sabes cómo es, en la loquera, en la loquera, en la loquera que no estamos en los carnavales, las carrozas. Ya tú sabes cómo es, Yarini, yo Dano el 23, negro, mozo. Ustedes son unas vestidas de tramposo. Copiadoré. ¡Gracias por ver el video!